Rápido, dónde va la punta Juan Manuel, ahí es tú pues Vamos Juan Manuel, vamos Juan Manuel, es tuya Vamos Loto, vamos Loto, con ganas Bien, bien hecho, bien hecho Vamos, vamos, vamos Vete Juan Manuel Vamos Juan Manuel, eso es, eso es, vámonos, vámonos, vámonos Bien hecho, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Aусов! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡ Garcia! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela!